y cuando vengas para orar no seáis como las personas hipócritas la mod está a ponerse de pie para orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos ellos por los ojos de las personas porque así yo les digo a ellos y aquí el pago delante vuestro ve a ti y tú en tu oración ve a tu cuarto cerrada tu puerta detrás tuyo y ora el abeja hacia tu padre quien está a tu padre quien está secreto a tu alrededor y tu padre que ve en lo oculto no secreto gemulha y shalemlaj públicamente te recompensará ve kasher aten mit palelim y cuando ustedes oren al tebatu al tebatu bisbatayim no hagan repeticiones no hagan repeticiones kagoim asher como hacen los goim que ya ya joshob liban que piensan para ellos que que serán oídos baterem de bagim por esas vanas paraverías la gen al tishvilamo por eso no seáis como ellos kiyodea abijem porque vuestro padre sabe ma jasor jem que les falta terrem jatem be bakshem antes de que ustedes pierden beatem kotilpareldolú y ustedes así oradan abinu abinu seba shaman yikadash yuncha tabom alchulcha yaseh retzoncha bach kashar naseh vasham tén lano ayun lechen chukenu shlach lano et ah shamateno kashar sholkhim anagno lashar ashmo lano veahal tibienu lidei lidei masah kiyim atzelenu min ahah kiyim tislechou leboni adam ed ashumatam gam abijem vasham basham shlach lagen esto que hemos leído que he tratado de traducirles literalmente lo encontramos en el libro de matillajo matillajo el capítulo 11 el versículo 5 y cuando ores cuando hagas tefilah no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser visto de los hombres de cierto digo que ya tienen su pago mas cuando tu ores entra en tu recámara y cerra tu puerta haz tefilah ora a tu haba que esta en secreto y tu haba que ve en los secretos te recompensará en público y orando no iséis prolijos no iséis repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oíros no hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe que cosas tenéis necesidad antes vamos a hablar de rezar es un tema un poco complejo porque cuando alguien nunca ha rezado y el rezar hace parte de de o o se considera que rezar hace parte de ser judío se considera que es necesario que para que tu obedezcas la Torah que para que tu seas Yehudi que para que tu seas Israel o que para que tu estés en obediencia al eterno reces pero Yeshua mismo nos dice que no hagamos conforme ellos hacen que creen que por sus vanas palabrerías serán oídos es un tema bien 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 complejo porque porque yo rezo en una sinagoga y siempre que yo estoy rezando en una sinagoga me acuerdo estas palabras de Yeshua por eso este tema es bien difícil de tocar para mi porque es muy difícil explicarles porque voy a una sinagoga muchos me preguntan bueno tú porque vas a una sinagoga porque rezo en una sinagoga pero lo único que les puedo decir es que siempre que estoy rezando que estoy repitiendo que estoy haciendo estas 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 repeticiones y repeticiones me acuerdo de estas palabras de Yeshua y por eso es que cuando yo estoy en la sinagoga no me dedico solamente a rezar también hago tefilá mi alev que significa oración del corazón porque yo sé que todo eso que está escrito el sidur lo sabe acá del barujo entonces yo no quiero que esas palabras caigan sobre mi por eso yo también intercedo por mi sajín cuando estoy en el beta kineset por eso también oro en lenguas cuando estoy en el beta kineset por eso muchas veces también cierro los ojos clamo a él intercedo pero es muy diferente cuando tú eres judío y casi toda la vida lo has hecho o estás entre judíos nadie te está mirando a cuando alguien está volviendo a sus raíces y yo entiendo o sea cuando esto es nuevo tú quieres tener un sidur quieres rezar en hebreo quiere sentir que es rezar pero entonces la pregunta es ¿qué hacer con estas palabras de Yeshua? ¿las ignoramos? ¿no las ignoramos? yo no les voy a dar una respuesta les voy a dar varios consejos podría titular consejos de un rezandero empedernido porque ¿qué dice esto? tuvieron o han tenido valor o sustento contra las palabras de Yeshua por eso poco a poco llegué a entender que debe haber un equilibrio la pregunta es ¿desde cuándo se reza? les voy a dejar varias preguntas y les voy a dejar varios consejos ¿por qué hago este video? porque sé que dentro de ese proceso de de absorción ese proceso de ser injertados en el olivo natural ese proceso de volver a casa de volver a tu pueblo muchos entran en el proceso de querer rezar como como los ultraortodoxos y yo quiero decirles algo porque fui ultraortodoxo es algo muy complejo muy profundo de muchísimos años para que tú llegues a coger esa práctica si no si no lo hiciste de pequeño y puede llegar a enfriar tu vida espiritual de comunión con el padre por eso es muy delicado y por eso estoy tocando este tema independientemente de que rece porque alguien que me conozca más cercanamente me va a decir bueno Johanan tú cómo vas a decir que no recen cuando tú rezas pero lo que pasa es que ustedes tendrían que conocerme más profundamente y ver qué hay detrás del tiempo que yo rezo y es mucho tiempo en el lugar secreto mucho tiempo en ese lugar que habla entra a tu recámara y cerra tu puerta ora a tu padre habla con tu padre y eso es lo que me permite guardar ese equilibrio porque la verdad no conozco a nadie que haya empezado a rezar o sea hablo de Benéa no sin no conozco que hayan empezado conocido y hayan empezado a rezar que no se hayan enfriado y se hayan entrado en un coma espiritual porque es muy peligroso y lo entiendo o sea lo complicado es que lo entiendo porque entiendo ese amor y ese deseo por decir rezos hebreos porque dicen wow ustedes los judíos están tienen la verdad ustedes los judíos tienen miren yo por mucho tiempo viví en un país fuera de Israel y a todo lugar donde iba me hacían preguntas bien bien extrañas que comen como se mueven como se visten que hacen como rezan y y entiendo eso pero hay que ir más allá hay que ir más allá porque tenemos que obedecer al Mashiach tenemos que obedecer a Yeshua si el dice eso es por algo por eso por más de que yo rezo rebajé los rezos a las cosas básicas y nunca mi tiempo de rezo es mayor ni aún igual que mi tiempo de diálogo de sijá vamos a hablar de tefilá y de sijá de filá es rezo y sijá es diálogo conversación sijá y abin conversación con nuestro padre porque si él si Yeshua lo dijo y Yeshua lo exhortó es por algo es bueno voy a hacer un paréntesis vamos a hacer unas preguntas quien instituyó los rezos se los voy a dejar para que lo contesten ustedes mismos quien instituyó los rezos está ordenado rezar en la Torah Abraham rezó Yitzhak rezo y Jacob rezo el rezo tradicionalmente se enseña fue instituido y el sidur fue escrito por 120 grandes sabios ancianos judíos en el tiempo de la deportación a Babilonia ¿saben ustedes por qué se dice que fue escrito el sidur que fue escrito los rezos o el compendio de los rezos la mitad se enseña enseña a los rabinos que fue precisamente porque en el tiempo de la deportación el pueblo de Israel olvidó cómo hablar con Jacob el barujo entonces esos 120 sabios judíos inspirados por el roaj compusieron la amida y empezaron a sumar bendiciones textos de Tehilim textos proféticos textos textos de Torah donde luego de que fue destruido el segundo templo hablaba sobre los korbanot hasta cuando se ha vuelto todo un compendio de de lectura que se hace como en una carrera siempre se enseña tú cuando estás en una yeshiva cuando estás sentado siempre y lo mismo cuando tú estás aprendiendo a enseñarlo tú siempre aprendes a que debes enseñar que los rezos son la plataforma o son como las escaleras a través de las cuales debes llegar a tu propia tefila pero de ahí a que se cumpla es muy difícil porque entonces tú tendrías que dedicarte para hacer un chajarit para hacer un rezo de la mañana bien hecho necesitarías dedicar unas tres cuatro horas porque es demasiado extenso el rezo es avalado por nuestro padre entonces esa es la pregunta es de Torah está ordenado por el padre rezar está avalado por el padre que recemos los creyentes en yeshúa también olvidamos cómo dirigirnos al padre cuando los mismos también le dijeron enséñanos a orar a ley el palel como yohanan enseñó a sustar el midín y le dijo así oraréis vosotros y dice padre nuestro que estás en los cielos y empieza a decir el padre nuestro a bien oche a vashamay y hace una oración muy corta una tefila muy corta entonces yo quiero que reevaluemos esto y que seas tú con el eterno mirando cómo vas a manejar tu tiempo de rezo porque se los digo por experiencia propia siempre que veo alguien con un sidur entra un pequeño temor porque empiezas a dedicarle más tiempo a tratar de creer que el padre te va a ver más judío porque tomas un sidur y medio lo logras leer o si tiene fonética empiezas a leer una fonética sin entender ni siquiera lo que le estás diciendo pero hace parte como ese descubrir tus raíces cómo hacemos para que hagas una cosa sin dejar de hacer la otra yo vivo en Israel rezo tengo sinagogas puedo escogerlas ustedes no debo decir que no se debe hacer o más bien aconsejar cómo hacerlo el consejo que yo les daría porque es como el que conoce el mar y sus peligros y alguien que nunca ha conocido el mar y el que los conoce decirle no mira sabes qué no vayas al mar no vayas a la playa no no mira no 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 es como tú te lo imaginas bueno de pronto hacer un paseo permitir que vaya a un paseo y y asesorarlo para que no 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 sufra un accidente y no muera ahogado en la playa sería mejor porque igual en cierta forma es necesario que conozca la playa qué consejo les puedo dar que vayan despacio y que no crean miren ni siquiera los ni siquiera los judíos ultra 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 ortodoxos hacen todos los rezos no es como ustedes se lo imaginan que todos los días cogemos y hacemos todo chajarí todo minjai todo hay cosas que se obvían hay cosas básicas que se hacen lo que les digo miren es bien 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 complejo eso no es de un día para otro consejo leanlo estudien los sidurines estudienlo para que entiendan que están diciendo hagan una parte en español hagan la otra parte en hebreo y el consejo más grande que les doy que tu tiempo de sijada de conversación con tu creador nunca sobrepase nunca sobrepase digo no sobrepase no el tiempo de 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 rezo nunca sobrepase ni sea ni siquiera igual al tiempo que tu rezas no se como lo vayan a tomar yo se los voy a decir como yo siento en mi corazón que el padre me lo dice que el padre me lo dice que a mi no me lo dice ahí voy se los voy a transliterar no se lo estoy diciendo a ustedes les voy a compartir algo que el me dice siempre que yo rezo el me dice listo listo hijo amado ya escuché tus vanas palabrerías ahora 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 espero que tengas algo que decirme y que el tiempo que me digas eso que tienes sobrepase grandemente el tiempo que me estuviste diciendo algo que yo me sé de memoria y que estoy cansado que me lo repitan con sus bocas pero sus corazones estén lejos de mi se los estoy diciendo tal cual como siempre en mi corazón siento del padre que el me dice y por eso es que me esmero y me esfuerzo siempre así este cansado muchas veces en sacar tiempo para el porque o si no este texto de yeshua recaerá sobre mi y simplemente me dirá tu eres un hipócrita que crees que porque repetiste una cantidad de palabras de las cuales algunas fueron inspiradas otras simplemente fueron escritas porque ustedes creen que con su bla 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 mi padre va a estar agradado y que luego que sales del Beit Knesset y te acuerdas que fue lo que dijiste te los estoy diciendo tal cual directo porque es como si nosotros fuéramos a donde nuestra esposa y le recitáramos un libro de poemas todos los días el mismo poema todos los días el mismo poema pero en las mañanas ni siquiera somos capaces de despedirnos o darle un beso antes de irnos a trabajar o en las noches no tenemos tiempo para darle un abrazo o para tener una charla con ella cállate que te estoy leyendo tu poema de todas las noches estoy cansado me voy a dormir ya terminé de leerte tu poema de todas las noches disculpa no tengo tiempo tengo que decirte tu poema de las mañanas bye nos vemos leí traot que es que voy de afán ya terminé de leerte tu poema de las mañanas desean rezar háganlo pero que nunca el rezo supla el tiempo de comunión que tengas con tu padre el tiempo de intimidad de diálogo que tengas con él y nunca se los digo como él me lo dice siempre nunca creas que por tus vanas palabrerías yo te he escuchado yo deseo es escuchar lo que sale de tu corazón esa es la disertación que les quiero dejar hoy de parte de Abino de nuestro padre deseamos orar deseamos rezar muy bien pero que por cada minuto de rezo nosotros pasemos tres cuatro cinco diez minutos en su presencia hablando con él y acuérdate que así nosotros le rezáramos todo el Tanaj si nuestro corazón está lejos de él serán vanas palabrerías pero si nuestro corazón está cerca de él con que hagas una amidad bien hecha o aún con que pases un tiempo de intimidad con él así no reces él te recompensará en público porque él desea lo que hay dentro de nuestro corazón y que lo expresa en nuestra boca no palabras que estén escritas pero que nosotros nos sintamos en nuestro corazón o aún no entendamos ni siquiera lo que estemos diciendo no estoy diciendo que no recen estoy diciendo quieres rezar métete en tiempos profundos de comunión de diálogo con tu padre de esa forma el rezo no apagará tu comunicación con el padre espero que me hayan entendido hacerlo uno es posible sin dejar de hacerlo otro pero primero fortalezcamos lo realmente necesario y lo que es ordenado por la Torah hablar todos los días con nuestro creador si no tenemos una relación de diálogo fuerte no te aconsejo que empieces a rezar después de que tú pases como mínimo una hora en la mañana y una hora en la noche hablando con tu padre te podría decir yo es posible que reces y no se apague tu comunión con él si tú no pasas una hora en la mañana y una hora en la noche hablando con tu padre de corazón te quiero decir algo como judío rezandero que soy no te lo aconsejo con todo amor desde Israel de Shem Yeshua HaMashiach para todos ustedes